También estamos pensando en acompañar mañana el hogar de día que cumple años. He recibido la invitación de ir a desayunar, después con el departamento ejecutivo vamos a ir a almorzar. Estamos también preparando la presentación del libro. Estamos trabajando en forma conjunta con la biblioteca cooperativa Mariano Moreno de la Cooperativa Sellal y la Municipalidad de Ivicuña Maquena a través de la Dirección de Cultura. La presentación del libro La Cabeza de Mariano Rosas con el escritor y cineasta cordobés Sergio Smukler. Esto va a ser el martes 21 a las 20.15 en la biblioteca con entrada libre y gratuita. Quiero decir que es un proyecto en conjunto que estamos llevando a cabo entre la Dirección Municipal de Cultura y la biblioteca. Por el otro lado, también estamos organizando el acto protocolar que se va a llevar a cabo el 25 de mayo aquí en la esplanada de la municipalidad a partir de las 9.30 de la mañana. Carlos, bueno, si bien nosotros ya hemos pasado comunicado, recordá nuevamente que solamente es el acto protocolar no desfile. Es acto protocolar no desfile por este año dadas las circunstancias especiales de que se está arreglando la plaza. Todos saben que Vicuña Maquena es muy fuerte el 25 de mayo, es un acto muy tradicional y muy caro nuestros sentimientos y por lo tanto hemos buscado otras alternativas para hacer el acto, perdón, para hacer el desfile porque el acto todos los años se ha hecho, porque nos parece que es muy importante el desfile del 25 de mayo. Hemos buscado muchas alternativas, pero de pronto dar la seguridad y la comodidad a 3.000 alumnos que están en la plaza, más todas las delegaciones que vienen, porque participan en el desfile, el año pasado participaron 100 delegaciones, no nos parece un lugar más adecuado y funcional que la plaza Domingo Faustino Sarmiento. Entonces nos ha costado mucho la decisión, personalmente a mí me cuesta mucho porque yo me encanta hacer el desfile del 25 de mayo, pero creemos que lo mejor es suspender el desfile por este año, eso no quiere decir que no se va a hacer nunca más el desfile del 25 de mayo, esto es una circunstancia muy especial que por este año y todos los años, como todos los años, sigue el acto protocolar, porque en realidad la gente por ahí confunde acto con desfile, son dos instancias diferentes, una cosa es el acto protocolar que es muy cortito y muy breve y luego el desfile. El acto protocolar se va a hacer a las 9 y media de la mañana, aquí al frente de la explanada municipal porque tenemos que usar la bandera y no vamos a tener la bandera de la plaza, entonces lo vamos a hacer aquí al frente de la municipalidad con autoridades municipales, instituciones, directivos, medios de comunicación, como si fuese el acto grande. El acto va a ser breve, porque el acto protocolar es muy breve, por lo tanto se va a convocar a una bandera de ceremonias por nivel, como se hizo con el acto de Malvinas, nosotros nos vamos a encargar desde la municipalidad de ir a repartir personalmente las invitaciones a la escuela que le toca, y después del acto se va a hacer el tradicional chocolate. Carlito, por último, ¿ha habido voces en contra de esta decisión que ha llegado a ustedes o no? A través de las redes sociales creo que sí que hubo algunas críticas que yo en realidad no las leí, pero sí me las hicieron llegar. Aquí en la municipalidad particularmente no ha venido nadie personalmente para que yo le pueda explicar, porque es importante esto, o sea, yo escucho todas las campanas, o sea, yo no es que hago oído sordo y que no me interesa lo que dicen las redes, porque siempre hay que escuchar la voz del otro, si la crítica es constructiva, bienvenida sea, no me molestan las críticas, hace 28 años que nosotros hacemos el acto del 25 de mayo, y también hemos tenido crítica porque lo hacemos, porque también hay gente que no quiere más el acto del 25 de mayo, y que me han incluso caratulado de que es antiguo, que el acto no se usa más, bueno, eso lo hemos hablado en privado. Ahora que el acto no se hace, hay muchas voces también que dicen por qué no se hace. Yo siempre dije que mientras estuviese en el cargo este, en la dirección municipal de cultura, el acto y el desfile del 25 de mayo se va a hacer, y vos sos testigo de esto porque lo hemos comentado más de una vez. Este año, por circunstancias especiales, vuelvo a repetir, no se hace. Que hemos buscado otras alternativas de espacios también, que cuesta mucho acomodar 4.000 alumnos y darle la seguridad a esos chicos que estén cómodos, a los docentes, a los papás, es un acto muy grande. Y vuelvo a repetir, la plaza Domingo Faustino Sarmiento es funcional al acto del 25, hasta por una cuestión de emergencia tenemos la municipalidad cerca, tenemos los baños de la municipalidad, hay un montón de cuestiones, no es un capricho, se ha charlado mucho con el departamento ejecutivo municipal, o sea, ha sido una decisión consensuada y pensada, no fue una decisión arbitraria. De todas maneras, toda la gente que escribe en las redes sociales, sería importante que vinieran aquí también y que mantengan un diálogo conmigo, porque yo estoy dispuesto al diálogo, o sea, a mí las críticas no me molestan si vienen de buena fe, porque siempre las críticas nos ayudan a crecer, a ver otra realidad que puede estar detrás del escritorio, como siempre digo, y nosotros somos funcionarios, y en este caso, en el caso particular mío, que yo camino mucho en la calle, yo conozco, si vos mirás para el lado donde nosotros situamos a las delegaciones, viste la cantidad, se está haciendo de trabajo, hay cloacas, yo no puedo poner chicos que se estén mojando los pies, por ahí está hermoso el día, por ahí hace frío, por ahí llovizna, o sea, hay un montón de variables con el acto del 25 de mayo, pero yo quiero darle seguridad a la población desde la Municipalidad de Ivicuña, Maquena, el no hacer el desfile no significa que seamos menos patriotas, o sea, nosotros vamos a festejar el 25 de mayo con un acto protocolar, porque nos parece que es lo correcto en esta circunstancia, que el desfile, los desfiles se van a seguir haciendo, que esta tradición que tiene Ivicuña, Maquena, no se van a perder, por lo menos mientras yo cumpla el rol de Director Municipal de Cultura.